Mi nombre es Felipa Samperio Fernández, soy originaria del municipio de Tepetrostock. He acudido constantemente a este CEAPS y me han atendido muy bien. Siempre han sido muy amables, muy educados conmigo el personal que hay aquí. Y le doy las gracias a Enrique Peña Nieto por el hospital que nos puso.